Saludos mis queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy de idiomas inglés a este desafío que nos propusimos como meta pues llegar a un año 365 días de práctica en inglés condolingos a ver qué nuevos idiomas nuevas palabras vamos a estar aprendiendo en este canal en el día de hoy vamos a la segunda etapa nivel número 2 para seguir generando coronas y a practicar nuestro inglés así que no te lo pierdas y velo hasta el final let's do it bien mis queridos amigos vamos entonces al nivel intro nos falta un nivel para llegar a la quinta etapa así que empecemos nuestra práctica en el día de hoy vamos a empezar entonces para que el sistema cargue y seguir aprendiendo cosas nuevas para enriquecer nuestro vocabulario nuestro conocimiento vamos a esperar un momento para el que escuchamos me dice que busquemos la palabra hat número 4 aquí hat y aceptamos recuerden que cualquier palabra que quieren que podamos desarrollar como vocabulario como sentencias en todos los tiempos me lo pueden dejar en la parte de abajo el verbo o la palabra que ustedes deseen para hacer entonces hacer un vídeo específicamente con esa palabra y explicarlo y aprender más sobre este este tipo de verbo o este tipo de de palabra para así enriquecer nuestro vocabulario como vieron es bastante similar todas las etapas vamos a poner aquí escribir en español café y té pero siempre cuando vas creciendo en los momentos te van poniendo palabras nuevas también si quieren que hagamos este tipo de vídeos en vivos no lo podemos hacer así podemos discutirlos en vivo y lo dejan en la parte de abajo para entonces seleccionar quizá un sábado un viernes un día en la mañana o en la noche para así hacer estos vídeos en vivo y discutirlos en directo aunque también podemos hacer las pruebas en esta semana para poder entonces verificar si podemos hacerlo en directo en la mañana o en la noche o en la tarde vamos a probar señores vamos a ver señores salió incorrecto Tea and coffee, ah al revés señores, normal señores, vamos para allá, escribe esto en inglés, hello, aceptamos, we get it, coffee en inglés, coffee please, excelente, té y café, tea and coffee, excelente, tenemos entonces nuestro 7 de experiencia, tenemos nuestro baúl que ganamos, vamos a crear el segundo día de racha, recuerden que son 3 metas por día, y ahora tenemos el nivel serio, vamos a seguir practicando para alcanzar ya el nivel 5, yellow, yellow, coffee with milk, please, coffee with milk, please, café, con leche, por favor, excelente, bath, 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 yes, water, yes, water, inglés, con leche, por favor, with milk, please, excelente, we get it, 5 seguidas señores, estamos reventando la liga, leche o agua, milk or water, excelente, yes, water, estamos aquí señores, continuamos, a ver, perfecto, lo hicimos bien señores, estamos en excelentes condiciones, y hoy ganaste 43 experience, vamos a continuar, seguimos, vamos a llegar al quinto lugar el día de hoy, escucha, 3, 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 yeah we get it yes thank you yes excellent we 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 excellent sugar 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 very sweet sugar no thanks oh no thank you we miss you un consejo gracias un consejo gracias puedo decir thanks with con una menos ese o sencillo sin ese sentiu marco sense sentiu marco ahora is very hard what do you think about it is you're welcome oh you're welcome perdimos señores ve la nota vamos a ver la nota un consejo en español podemos decir yo estoy o solamente estoy en inglés siempre sería yo estoy she is a doctor she's a doctor are you from mexico are you from mexico very busy very busy very busy i'm very busy yeah goodbye bye i think we can say bye too i don't know i didn't think about it no thank you goodbye you're welcome People, yes, we get it, we get it, we get it, you are slow 41 de experiencias Vamos al nivel 5, señor, está completado, está fuerte ese nivel 5 Ahora no, señores, vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos al nivel 4 Para ver si podemos ajustarlo al nivel 5 también Nuevo módulo para poder así aprender más Bien mis queridos amigos, si te está gustando este video, dale like, suscríbete Déjame tus comentarios en la parte de abajo Vamos a seguir aprendiendo inglés con este canal Recuerden dejar las palabras que no entiendan Para poder así buscarla en el diccionario, hacer sentencia en todos los tiempos Y hacer un video con esas palabras Así que no se lo pierdan y déjenlo en la parte de abajo Y continuamos con el inglés ¿Qué escuchas? Wait 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 Exacto I need a hotel I need a hotel En español Necesito un hotel That's good Hat Hat Excellent A passport What to say? A passport A passport A passport I didn't think about it Is correct or wrong? Is correct Is right En inglés Yo necesito un hotel I need a hotel Yeah I need a hotel What do you think about it in my pronunciation? Is it good or bad? Please Write in the description below Vamos para allá A taxi Good Escribe esto en inglés Un taxi Por favor A taxi Please A taxi Excellent A tigra se sonrió Con nosotros Un pasaporte A passport Or We get it Perfect Next module We continue To learn more Words Centres With the lingots No, no, no So far no Vamos a tratar de conseguir los cinco niveles Ahí Top Tube 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 Vamos a poner aquí Tube Ya que es una palabra que no conocemos Vamos a poner las palabras aquí Tube 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 A bus And a train A bus And a train En español Un autobús Y un tren A bus We get it Where is the airport? 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 That's good? Yeah Continue Escribe esto en inglés? Escribe esto en inglés? The airport? I think it's good Yeah It's good Where is the train? Where is the train? Oh, train is very bad, very bad riding Tenemos que escribir lo mejor señores, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, train Seguimos ahí A train Very good Where is the bus? Don't start a bus Don't start a bus Where is the bus? Very good, the hotel, where is the train, where is the trains, excellent, very good people 69, inauguramos ya, vamos a tratar de alcanzar el quinto lugar, cave, 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 a cave is a hole in the ground or in the earth, under the ground, this cave is a hole when the people can go to see different animals or waters under the ground, cave. Where is the car, where is the car, where is the car, excellent people, where, 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 number two, excellent, the ticket, the ticket, en español, el boleto, recuerden que esta es una palabra bastante común en español, ticket, porque lo usamos bastante en nuestros países. Where is the restaurant? 5 seguidas señores, vamos a votar junto. A hotel in Chicago. A hotel in Chicago. A hotel in Chicago. A hotel in Chicago. That's good. El boleto esta en el carro. The ticket is in the car. That's good. A restaurant. A restaurant. That's good. Alright. Perfect. You can do it. I get it. Level 5. Show me. Show me. It's a level 5. Ah. Explore los cuentos de tu lingo. Aprende inglés con divertidos cuentos. Esto será para un próximo video de los cuentos señores. Es muy divertido los cuentos. That's good. Ah. Just one round two. Just one round. She. 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 Son verbos pronombres. Help. Please. Ayuda por favor. Very. Very. Here. A reservation. Reservations. 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 Here. A reservation when the people go a restaurant or any private place and apart the reservation please a table, a ticket, any private place or items you know. I have a reservation. You can imagine. We call it to the restaurant and I got the reservations. In English is yes. I got a reservation. The same thing. I guess. Ha. I have. Con verbo. Verbo. Have. Porque estamos viendo ese verbo. Vamos para allá. Yo necesito ayuda. Por favor. I need. I need. I need help. Please. el baño público por favor el baño público por favor restroom please I guess it's a good a good donde está el autobús a Barcelona oh where is the bus to Barcelona interrogación that's good si yo tengo una reservación yes I have a reservation that's good it's all bien entonces como vimos algunos nos introdujeron lo que es el las preguntas where una pregunta vimos también algunas partes de aeronaves como train bus taxi car es parte es parte del nivel de este módulo 97 de experiencia excelente nivel 5 y vamos entonces a conversar si queremos ver apuntes vamos a ver apuntes podemos aprender estos tipos diferentes de palabras y este tipo de preguntas en este nivel acerca de objetos y como estás viendo nos enseñaron como en blog cómo podemos practicar más esta parte de las frases en día taxis yo speak en inglés tenemos aquí algunas figuras para preguntar dónde está en inglés puede decir where is where is que fue lo que nos introdujeron el día de hoy where is the airport the grass where is a restaurant the restroom where is the restroom yeah where is the box where is your passport where is the passport también son preguntas very important people siempre recuerda incluir las palabras I, you, he, she son nombres personales hablan de personas I need a taxi you speak in Spanish sonidos en inglés water sandwich where is the room hotel to have hello restaurant here sorry son los que practicamos en este nivel o sea es importante poderlo practicar en cualquier momento pero aquí no hay un botón que dice practicar y lo puedes volver a repetir pero en nuestro caso no lo queremos hacer recuerda si necesitas algún vocabulario nuevo escríbenos en la parte de abajo para poder hacer un video específicamente de ese vocabulario sentencia en todos los tiempos para poder entender un poquito más estoy dispuesto a hacer videos diferentes para poder aprender el idioma inglés thank you so much people for watching this video at this time I hope they see you in the next video guys so subscribe it and you put the description any comment below and see you soon guys guys I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you